El gobierno de México confirmó la muerte de dos personas por el sismo de 7,7 grados registrado la mañana de este lunes. Los estados más afectados fueron Colima y Michoacán. Las autoridades en México actualizaron la información sobre los daños a consecuencia del sismo que afectó a esa nación en horas de la tarde de este lunes. Según indican, se reporta la muerte de dos personas. De acuerdo con Protección Civil del Estado, el cuerpo sin vida de un ciudadano fue localizado entre los escombros de un gimnasio de la ciudad de Manzanillo. En este lugar también se ha detallado que se registró un pequeño tsunami tras el movimiento telúrico de 7,7 grados de magnitud. La primera víctima mortal fue confirmada durante la tarde de lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que una persona falleció debido a la caída de una barda de un centro comercial. Este martes se ha indicado que en Michoacán se registraron por lo menos 21 inmuebles con daños estructurales tras el movimiento telúrico y se contabilizan más de 200 réplicas. Tras el sismo de magnitud 7,7, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso especial por la actividad del volcán de Colima, donde señaló que se encuentra en etapa de desgasificación pasiva. Por lo anterior, el semáforo de alerta volcánica para el volcán de fuego de Colima se encuentra en amarillo. Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México señaló que se prevé caída de ceniza en todas las alcaldías debido a una reciente actividad del volcán Popocatépetl. Maríeser Ordóñez, Acción 10.